Bueno, pues ese debate entre Emmanuel Macron y los 11 jóvenes líderes africanos ha sido quizás lo mejor de esta jornada. Ha sido un debate en el que se ha hablado con bastante franqueza, con mucha determinación y energía. De hecho, estos jóvenes varias veces se ganaron los aplausos y los víteres de las miles de personas que están presentes allí en esta plenaria que finalmente ya está llegando a término. En todo caso, ¿de qué hablaron? Bueno, al presidente le preguntaron por una parte, le dijeron, por favor, hay que cambiar ciertas cosas dentro del vocabulario para cambiar también la visión que tiene África del continente africano. Siempre esa visión, digamos, de miseria, de pobreza, de desempleo, de enfermedad. Y una de esas palabras que hieren todavía, que son muy peyorativas, pues es desarrollo. Una palabra que está incluida dentro de la Agencia Francesa de Desarrollo, que durante 80 años ha obrado en ese país precisamente para ayudar al desarrollo de ese continente. El presidente dijo que efectivamente ese era un cambio que debía hacerse. Uno de los momentos tal vez más difíciles es cuando estos jóvenes le hicieron preguntas incómodas al presidente francés. Por una parte, sobre el apoyo que Francia habría estado dando a varios regímenes autoritarios, como por ejemplo en Chad o en Malí. Pero también sobre la presencia militar en Francia, en especial allí en la región de Sahel y las bases militares francesas. El presidente, bueno, supo manejar todas estas respuestas, explicó cómo había sucedido. Dijo que la idea de este fondo para el desarrollo de iniciativas democráticas, que tendrá 30 millones de euros para comenzar, pues será manejado precisamente por africanos que estén trabajando en iniciativas que ayuden a promover la democracia en ese tipo de países. Y en cuanto a las bases militares, pues el presidente asintió que efectivamente lo que él quiere es eso, que haya un retiro de las tropas francesas. Pero para esto se necesita, por una parte, que haya unos estados fuertes y que en última esto quede también en manos de organizaciones internacionales como la ONU. Así que aquí se ha dado un intercambio de ideas bastantes fuertes. Y bueno, pues de todas maneras se espera que este sea un momento histórico. Eso decían los jóvenes a partir de ahora. Esta sea una de las muchas citas que esperan entre Francia y el continente africano.